Señores, palabras de Caro Brito, Irene J. Privado, una de las exigencias de esta dama comunicadora. Ustedes saben que eso es mentira. Es lo primero, porque eso es dándole publicidad al evento. ¿Me entiendes, Villalona? Para que estén claros. Claro, y el evento del que estamos hablando es un solo movimiento que será realizado en el Maison School Garden. Y la panelista de Sin Filtro, Caro Brito, le expuso varias exigencias a su jefe. ¿Cuándo es? ¿Qué día es esto? 91. ¿Este mes? Ok. Y una de las exigencias es ir en jet privado y que su acompañante sea Amelia Cántara. Y aparte de llevar un equipo de trabajo personal. No pide mucho la niña. Vamos a ver el video. Esto es un contenido más de la comentarista Caro Brito. Para darle jocosidad y darle notoriedad, darle vento y que ella va y que esto es lo otro. Porque no creo que le cumplan los deseos que ella tiene. ¿Entiendes? Porque ella no va a que, va ella para allá. Si es algo urbano, no es urbana. ¿Entiendes? No es animadora. ¿Entiendes? Entonces eso es para que cada miembro de ese equipo tiene que hacer su cosita para darle notoriedad al evento. Que se vaya y va a romper porque es un evento muy bueno y van a estar diferentes artistas urbanos. Es mi opinión. Bueno, yo me río de esta muchacha porque ella se está viviendo. Ella está viviendo una movie. Ella está viviendo la de Tony. Que ella jura que ella es alguien importante en este país. Esta muchacha Caro Brito. Ella le jura a los santos que ella es una persona importante. Primeramente, como dice el flow, usted ni tiene que ir para allá porque usted ahí no hace falta a usted no es al tío. O sea, si eso es verdad porque su contenido realmente porque esa exigencia ni Daddy Yankee se le exigiría a Santiago Matías porque... ¿Y qué va a hacer Caro Brito? Allá da cara. Porque ella no hace maná. No anima. No canta. Lo que habla es por un micrófono. O sea, no tiene ningún tipo de otro talento. ¿Cuál es el talento de Caro Brito realmente? O sea, ¿por qué Caro Brito se hizo famosa y frándulera? ¿En qué ella empezó? ¿O que ella estudió comunicación? Caro Brito vino de Colombia privando en Lindona. Se estableció aquí. Se le metió a los comediantes de la edición de la 12 y ahí por ahí se coló. Usted, mi hermana, no tiene ningún tipo de talento para usted exigiendo grandes cosas y usted se está creyendo ahora mismo que usted diga una figura importante. Usted no es figura importante de ningún lado. Mi hermana, porque usted tiene un... Le estoy diciendo... Ella es colombiana, ella. Y ella es colombiana. Entonces, le estoy diciendo esto porque ella tiene un aire. Ella no se le nota ese acento. Ella tiene un aire de figura pública. Ella tiene un aire de un yoísmo. Ella tiene de que ella es fulana de tal. Yo veo a Caro Brito y ni una foto le pido. Y muchas veces, yo no sé. Ahora a la gente se le llena un chilo de los ojos porque ella tenga los focos. Pero esa mujer siempre ha pasado desapercibida porque es que Caro Brito es una tipa que se enganchó, fue en la parándula de aquí. Porque una tipa que cogió dos o tres cámaras ya en Delemicro, en la noción del 13, la veía yo en Chisme. Tú sabes, una tipa que se arregló corporalmente, se hizo su cosa. Su atribución es el único talento que ella tiene, en verse bien. ¿Me entiendes? Más está brillando a la otra amiguita de ella porque le comió los caramelos, pisó primero el programa muy importante de esa plataforma. Entonces, ella está ahí, de relleno. Y ella se está viviendo esa movie. Ella jura, le jura a los santos que ella es alguien importante en este país. Usted no es importante en este país, mi hermano. Usted no es nada a nadie. Usted en un par de meses ya va a pasar desapercibida porque usted no tiene, usted está privando demasiado. La verdad. Yo creo que ni María Chibuda, que gana un Grammy, pide tanta exigencia. Ella está privando demasiado. Entonces, ella está exigiendo y ella no tiene un nivel, ella no realmente, carobrito, no tiene un nivel que nosotros podamos decir, carobrito, wow. ¿Tú me entiendes? Como lo han logrado mucha gente aquí en el entretenimiento, aquí uno dice, coño, no, fulano, fulano. Por ejemplo, un doctor Natra, que tú hablas de doctor Natra, un respeto, ¿me entiendes? ¿Quién más de esta camada nueva, por ejemplo? Por ejemplo, un Joel López, por ejemplo, un tipo así, de las mujeres, una lugarcia, una gente que tenga un peso en la sociedad, por ejemplo, cuando hablo, cuando fluye, son verdaderas influencias. Pero esta muchacha, carobrito, no tiene ningún tipo de peso. Carobrito se para y dice, vamos a hacer un junte en la zona colonial o en la Plaza de la Bandera y nadie va a ir porque es que nada, esa mujer nada más es carátula. ¿Me entiendes? Y te lo estoy diciendo porque acuérdate el día que estábamos allá en los foques, que cruzaste directo, como que tú eras la última Coca-Cola de decir, tú no eres nadie, mi hermana. Váyese de ahí. Está loca. Ay, tenía unas ganas, ella. Está cobrado, güey. Ay, anda así, eh. Ay. No, pero yo soy de la persona que yo no le cojo el tanería a gente. No, yo soy de la persona que no le cojo el tanería a gente. Usted puede ser el presidente. Y si usted viene, el presidente cuando se desmonta saluda a todo el mundo y anda con un respeto y una humildad. Y si te conoces, te señala. ¿Cómo que él dice? ¿Cómo que él dice? ¿Eh? ¿Eh? Tú sabes? Opa tarima. Pero esta gente con un ego y una vaina. Yo a gente así, ¿no? Váyese de ahí. No, exactamente. ¿Quién es caro brito para estar pidiendo exigencia? ¿Quién es? ¿Quién es? Es nadie. Caro brito, dispongalo a sí mismo Villalón en el título. Dice, digo yo que caro brito no significa nada en este país. No tiene ningún tipo de peso en la farándula. Esa tipa lo que ve es corto y cariña. ¿Entiendes? Ya. Y el único sonido, el único logro que ya ha tenido fue hablar mal de la provincia de Montecriti. Y ya. De ahí para allá. Más nada. Y eso no aporta al arte y a la cultura. Ay, ya dejemos acá.